Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook y en todas las redes sociales, todas las plataformas que nos siguen. Un saludo muy cordial aquí de su amigo y su reportero Mario Guevara. Feliz martes, espero que la estén pasando bien, de lo mejor. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con, bueno mira, hay un sujeto de origen hondureño que toda la pandemia pasó escondiéndose, no del coronavirus. Cualquiera había pensado, verdad, o le tiene miedo al COVID y no se quiere contagiar, no señores. Este individuo se pasó escondiendo de la justicia estadounidense. ¿Qué fue lo que hizo? Pues bueno, en Carolina del Sur hay una madre, una madre hispana, que tiene una pequeña niñita, apenas 7 añitos la criatura. Pues este individuo conoció a la mamá de la niña como mesera en un restaurante y este individuo la conquistó, se formó a vivir juntos. La señora tenía una niña, esta niñita de 7 años. Al cabo de un tiempo viviendo juntos, pues ella se fue a trabajar en varias ocasiones y dejó a la niña con él, bajo el cuidado del tipo, cuando él tenía días libres. Pues el tipo, el individuo este perverso, literalmente ponía a la niña a hacerle sexo oral, o sea, una niña pequeña de 7 añitos, un pervertido de primera. Y el individuo no le bastaba hacer la depravación, sino que el individuo todavía se grababa, grababa a la niña haciéndole eso con su teléfono. Lo cual hasta cierto punto fue favorable, porque eso, o justamente eso es lo que lo hundió al tipo. Si no hubiera hecho eso, quizás jamás se hubiera sabido. Pero el tipo perverso, pervertido, hasta se jactaba, se lo mostraba a alguno de sus amigos cercanos, lo que hacía con la niña. Y molestó a alguien, y este alguien grabó ese video del video, se lo mandó a la mamá, y la mamá obviamente puso un grito en el cielo, llamó a la policía, y gran sorpresa. La policía se movió rapidito, empezaron a buscarlo. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Esapo Mayor. Y empezó la policía a buscarlo, y no le encontraron el tipo, pues como que alguien le avisó, la huelió, no sé qué pasó, pero el tipo se perdió. Y tremenda sorpresa que al individuo empezaron a buscarlo, la policía, dos años escondido, dos años huyéndolo, dos años de la pandemia, el tipo desapareció en combate. Se creía que se había venido para Georgia, porque aquí en Georgia vive la mamá de este individuo, de este sucio dicho, se llama Brian. Se creía que se había venido para acá, y la policía ya tenía el ojo puesto aquí, en algunas localidades de Georgia, pero no, el tipo este se fue para Texas. Allá se consiguió otra mujer sin vergüenza, otra madre soltera con dos niños. Y el tipo le lavo el cerebro, vio las noticias que yo publicé en un dispánico hace unos meses, y el tipo le dijo a la mujer que eso era mentira, que la otra le había puesto una trampa, porque como él la traicionó, y ella por despecho había sido eso, hecho eso, etcétera, etcétera, una acusación falsa, y la mujer le creyó. Ella no había visto el video, ella no ha visto el video, ella no tiene ni idea de ese video. Yo lo vi por razones de fuerza mayor, pero realmente eso no se puede ni publicar, o sea, es una perversión lo que este individuo hizo con una inocente criatura. Y obviamente la policía empezó a buscarla, la niña tiene 7 años, la niña tiene 7 años, y este individuo empezó a buscarla, la policía empezó a buscarla, como supieron que estaba en otro estado, le tiraron los Marshall, el servicio de aguasiles de Estados Unidos, y los Marshall son pilas para investigar. Lo identificaron allá en esa ciudad, lo identificaron, y pues tremenda sorpresa, cuando lo ubicaron en una casa, le cayeron y arrestaron, gracias a Dios. El tipo ya está preso en la cárcel del condado de Fort, allá en Texas, va a ser trasladado a Carolina del Sur, donde va a enfrentar la justicia. Créeme, créeme, este individuo no va a salir tan pronto a la cárcel, este individuo va a estarse, si no, el resto de su vida, por lo menos unos 20, 30, 40 años, y pues bien merecido. O sea, la gente que todavía cree que no hay maldad de contra niños, les digo, qué triste, deberían de haber visto ese video, es lo más depravado, lo más, o sea, que lo haga con la mujer, que lo haga con la mujer que ella quería, las buenas, porque ella le daba la gana, ok, pero esa es la vida personal de cada uno, son adultos, son viejos, igual, pero hacerlo con una inocente criatura, de 7 añitos, ponerle a hacer una filación a una niña así, enseñarle lo que es, y el tipo le decía a la niña, juguemos de mamá y papá, y el tipo le enseñaba videos de cosas que había hecho con la mamá, y la niña creía que, en su inocencia creía que eso era normal, y venía a hacerse al sujeto este, pero ya está preso, ya está preso, y pues la justicia, el brazo de la justicia lo alcanzó, gracias a Dios. Señores, recordemos, no se puede confiar ni de amigos cercanos, ni de vecinos, ni de maestros hoy en día, ni de líderes religiosos, mucho menos de padrastro, mucho menos de tío, mucho menos de primo, o sea, hoy en día el violador, el pervertido está en la puerta de nuestra casa, esperando un descuido de nosotros para abusar de nuestros pequeños, así es que abramos bien nuestros ojos, no caigamos en esa trampa de que nos confiamos, de que creemos que a todo el mundo, tal vez como yo no pienso una mala, no tengo una mala intención, pienso que el otro no la tiene, mentiras, cuidado. Dios los bendiga a sus amigos, su reportero Mario Guevara, compartan este video, ahí están las fotografías de este sucio dicho, Brian va a pagar caro lo que hizo, estoy casi seguro que no se va a salvar de esto, porque con tantas pruebas que tiene su contra en el alguacil, o sea, no se va a salvar. La mamá de Brian, que tiene un negocio de construcción por ahí, va a tener que pagar una buena cantidad de dinero para defenderlo, pero al final de cuentas, confiamos en que se haga justicia. Hasta pronto y que Dios me lo bendiga.